¿Sabías que existen imágenes y videos que gracias a sus colores, formas y sonidos pueden hacer que quedes hipnotizado? Inclusive algunos pueden implantar sentimientos o ideas en ti, obviamente sin que te des cuenta. ¿Qué? ¿No me crees? Pues mira este video. ¡Bienvenido a conocer 20 imágenes que te dejarán hipnotizado! ¿Sabías que se necesitan solamente pocos segundos para construir o implantar una idea ajena en tu cerebro? Suena descabellado, ¿no? Pues para comprobarlo, ¿qué tal si ves este video creado por Jeff Frost? El cual, según varias personas, es casi imposible dejar de ver. Míralo en pantalla completa y con audífonos puestos. Esto para que surte efecto el video. Tranquilo, no te asustaré. Aquí vamos. Tranquilo, no te asustaré. Tranquilo, no te asustaré. ¡Suscríbete! ¿Funcionó contigo? Si esto es así y viste el video completo, sufriste de una implantación de ideas. Pues quienes ven este video presentan un comportamiento de aislamiento con las demás personas y sentimientos adquiridos, como la ansiedad y el miedo. Descuida, esto no es a largo plazo, así que no te sugestiones. Cuéntanos si este pequeño juego funcionó contigo. Sabemos muy bien que los GIFs son creados para repetir constantemente un clip. Está claro, ¿verdad? Sin embargo, existen un puñado de GIFs que son llamados bucles perfectos, los cuales están hechos para hipnotizar y producir atracción constante haciendo que te olvides completamente de tu entorno. Aparte de que te darán una sensación de satisfacción por alguna extraña razón. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! Aunque te parezca un tanto descabellado, los GIFs son utilizados por varios hipnólogos profesionales como un medio de inducción para el paciente. Y si te preguntas para qué sirve hipnotizar a alguien, es muy simple. Existen varias creencias que dictan que esto puede ayudar a personas con su autoconvencimiento. Un ejemplo de esto es la autosanación, la implantación de ideas y la manipulación. Sin embargo, mayormente la hipnosis es ocupada para escarbar entre todos nuestros recuerdos guardados que obviamente no podemos recordar. Estos son varios de los GIFs que son utilizados por los hipnólogos para hacer entrar en trance a sus pacientes. Si te producen algún tipo de cansancio o tranquilidad, ¡felicidades! Alguien te puede hipnotizar con estas imágenes, aunque obviamente debe de tener los conocimientos suficientes para hacerlo. No todos los GIFs están hechos para hacernos sentir bien, pues existen varios que por alguna extraña razón nos hacen sentir mal o incómodos. Checa estos GIFs y dime si a ti también te causaron algún tipo de incomodidad. Y por último te presentamos varios videos que no tienen ningún sentido, pero que definitivamente te dejarán hipnotizado. ¡Gracias! 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 ¿Te sentiste feliz y satisfecho? Bien por ti, ya que estos son algunos de los efectos secundarios provocados al verlos. Cuéntanos, ¿te dejaron embobado esta serie de videos? ¿O fuiste demasiado fuerte y nunca caíste? Déjanos tu comentario Muchísimas gracias por ver el video de hoy Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal Los links están en la descripción Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior Saludos a cachetitos Antonella Mayanes, Bad Bot, Damaris Polinesia Melanie Sofía, Alexander Narvaez, Jorge Tun Rodríguez Francisco Javier Domínguez, Samantha Esparza, Fide Isabel Bruno Alvarado, Alex González, Ana Paula Mujica Castillo Andrea Rebeca Gaibor, Brian Ruggerio, Guadimir Álvarez Mario HC, Angueris Noel, Golden Janer Schneider Urtiola, Sofi Foxy, Luis Antonio Aica Francisco Jesús, Berlín Isabel Daniel Esteban Escubar Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios Recuerden que sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido Nos vemos en la próxima